Vale. Hola. Buenas, ¿qué tal? Hoy, otra vez, mi amigo Adrià ha venido y hoy vamos a hacer una escena. Sí. Vamos a actuar como los actores. ¿Qué actor te gusta a ti? A mí me gusta... ¿Qué actor te gusta? ¿Qué actor te gusta? ¿Qué actor te gusta? Te voy a decir Sean Penn. Sean Penn. ¿Te gusta Sean Penn? Es lo único que me ha venido a la cabeza ahora mismo. A mí me gusta, no sé, DiCaprio. ¿Te gusta DiCaprio? Porque es guapo. Claro, es muy guapo. Y hoy nosotros vamos a actuar. Nosotros vamos a estar en una cafetería. Perfecto. En una cafetería. Yo seré el camarero. El camarero. Vale. Y Adrià se quiere tomar un café. Claro, yo seré el cliente, entonces. Tú serás un cliente. Fantástico. ¿Vale? Se entiende. Muy bien. Venga. Hombre. A ver. Al ataque. Hola, buena expertana. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué quería? ¿Me pones un cortado, por favor? ¿Un cortado? Exacto, un cortado. Un cortado. A ver. Y mira. Un cortado... Que el cortado... Perdona, perdona. Se me ha olvidado. Un cortado. ¿Cómo se hace un cortado? Es un poco mal camarero este hombre. Sí, sí. Es mi primer día. Yo te explico. Un cortado es básicamente un café con leche. Vale. Pero no con mucha leche. No, no, no. Con poca leche. Vale. Un café... Con leche. Exactamente. Café con leche, pero con poca leche. Sí, con poca leche. Ah, vale. Muy bien. Exacto. Pero además... Sí. Yo quiero el cortado con leche de soja. ¿Tienes leche de soja? Ah, leche que no sea de... No, no. De vaca, no. De vaca, no. No. Soy intolerante a la lactosa. Leche de soja. Exacto. De soja. Claro. No, la soja. La planta. Leche de soja. Vale. Leche de soja. Sí. Y la leche, ¿la quieres fría o caliente? Caliente, caliente. Caliente. Sí, sí, sí. Leche caliente. Vale. Exactamente. ¿Algo más? ¿Qué tienes para comer? Para comer. Sí, alguna cosita... ¿Tienes algo dulce? Tenemos... plátanos. ¿Tienes plátanos? Sí, yo normalmente, cuando voy a un café, normalmente pido un cortado y un plátano. Pero hoy... Hoy me apetece algo diferente. Hoy quiero algo distinto. Hoy no. Hoy voy a ser especial. Un plátano no. No. Tenemos... Madalenas. Madalenas. Fantástico. Madalenas de... Arándanos. De arándanos. Fantástico. Si los arándanos son rojos... Son... No. No, no. Son arándanos azules. Arándanos son azules. Son arándanos porque somos muy hipster aquí. Tenemos madalenas. Tenemos muffins. No tenemos madalenas. No, no, no. Tenemos madalenas. Son muffins. Ellos tienen muffins. De arándanos. Entiendo. Qué lugar más hipster. Hombre. Entonces, evidentemente, tengo que pedir una muffin. Una muffin. Una muffin de arándanos. Muy bien. Una muffin. De blueberries. Una muffin de blueberries, no arándanos. No, no, no. Vale. Muy bien. Entonces, un café. Un cortado. Exacto. Un cortado con leche de soja. Con leche caliente. Con una madalena. Sí. Sí, creo... Déjame pensar... Sí. Sí, sí. Básicamente esto. Si necesito más cosas, dentro de un rato te lo digo. Vale. Vale. Muy bien. ¿Y tu nombre? Mi nombre... Adrián. Tu nombre es Adrián. Vale. 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 Pues son... 35,80 euros. ¡Guau! Vale. Sí. Sí, sí, sí. Un poco hipster el sitio. Es hipster. Voy a hacer un truco de magia. Voy a hacer que aparezca mi cartera. ¡Ta-da! Cartera. Ah, muy bien. Esta es mi cartera. La cartera. Sí, mira, pues... Necesito dinero. Oye, te lo doy en metálico, ¿vale? Vale. No tengo... No funciona la tarjeta. ¿La tarjeta no funciona? No. A ver, con 80... Déjame ver si tengo 80 en monedas. Mira, tengo 75. Tengo 75. 50, 75. No tengo 80, pero me los perdonas. Ah, no sé, no sé. Sí, hoy es mi cumpleaños. Tú me los perdonas. Ah, su cumpleaños. Y te doy 40. Vale. Bueno, pues a cambio de los 5 céntimos... Ajá. ...y de los 40... ¡Qué listo, eh, hombre! Me gusta. Muy bien, muy bien. Es un buen café. Pues espera un momento. Voy a hacer el café. Fantástico. Vale. Andrea, Andrea... Ah, Andrea. Andrea, toma. Una leche de soja. Y Andrea, no, 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 no. Yo soy Adrián. Siguiente, siguiente. Siguiente. Andrea. Siguiente. Vale, fantástico. Una leche de soja. Yo había perdido... Muy bien, fantástico, tío. Disculpa, no. Yo, yo había pedido un cortado. Ah, un cortado. Un cortado. No es mucha leche con poco café. No, 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 no. Es mucho café con poca leche. Mucho café y poca leche. Ahí. Ah, perdona, perdona, perdona. No pasa nada. Pues... Bueno, no sé. Yo me lo he pasado muy bien. Yo también me lo he pasado bien. Me divirtió. No sé si habéis entendido o no habéis entendido bien. Bueno. Espero que sí. Sí, este vídeo será a nivel intermedio. A nivel intermedio. Pero yo creo que estoy vestido. Los cracks del spoiler. Y además, pues he ganado esto. ¡Ya, ya, ya! Te sale muy a cuenta a ti esto. Sí. Te sale muy bien esto de hacer vídeos. Así que gracias. Gracias por ayudarme. Fantástico. No de nada. Venga, hasta luego. Adiós. Hasta otra. Voy a hacer un truco de magia. Voy a hacer que aparezca mi cartera. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa.